BOOMBA BOOMBA Mira now Colectivo Mecha BOOMBA Existimos por un propósito y no por accidente Hay gente que dicen verdades como también hay las que mienten Un corazón tan débil que no pueda volverse fuerte Pero una matanza aloja siempre hay una esperanza verde Ganas o pierdes dependen de tu astucia De ingeniería de angustia ¿Quién da más usa o Rusia? El pueblo se respeta pero del pueblo abusa Hay gente que muere cegada como las que venían y denuncian Chocan los polos, chocan los cuerpos alenten, chocan los protones Los trenes chocan al globo terrestre Negratizan el agroporote que todo te cueste Vamos que no hay suma que sube sin una bajada que reste Hay pesa y sanidad, hay ilusión, hay realidad Hay apagón, hay claridad y locura, hay cabalidad Hay guerra, hay paz, hay menos, hay más Estás adelante o atrás, no hay plan, soy la espontaneidad Soy odio, soy amor, sin problemas, sin solución Soy el mejor, soy el mejor, yo soy mi propia Destrucción Soy odio, soy amor, sin problemas, sin solución Soy el mejor, yo soy mi propia destrucción Soy odio, soy amor, sin problemas, sin solución Soy el mejor, yo soy mi propia destrucción Problemas y solución soy el peor, soy yo el mejor, yo soy mi propia destrucción Somos del estirpe, esa familia que no arruga Somos esos hijos leales que por un cambio la sudan Somos de la cruda, realidad que está madura Somos crimen y castigo a ese mendigo que nunca supo de usura Esta dulzura echa una costra Somos la materia subyacente que te enrostra Y estos vándalos, dejando de ser sonámbulos Somos acto creador, el motor de todo su imprámbulo Cada quien le pone a su arte un propio señor Como el mío representa pinglo, alba y los plebeños Arte popular, de inspiración en los obreros Pues son ellos los que hicieron el mundo tal cual lo vemos No es lo que seamos, es lo que representamos La esperanza y la utopía porque nunca renunciamos No se tranza, con el destino su final Aquí todo se construye, fluye nuestra libertad Soy odio, soy amor, sin problemas, soy solución Soy el peor, soy el mejor, yo soy mi propia salvación Soy odio, soy amor, sin problemas, soy solución Soy el peor, soy el mejor, yo soy mi propia destrucción Soy odio, soy amor, sin problemas, sin solución Soy el peor, soy el mejor, yo soy mi propia Soy odio, soy amor, sin problemas, sin solución Se enciende, la mecha, si yo te digo se enciende Tú me dices la mecha, se enciende La mecha, se enciende La mecha, si yo te digo se enciende Tú me dices la mecha, se enciende La mecha, se enciende La mecha, si yo te digo se enciende Tú me dices la mecha, se enciende La mecha, se enciende La mecha, se enciende la fucking mecha En la puta que hace hermano, su correpresento Hey yo, DJ nuclear en las tornas, colectivo Mecha, quemado del techo ¿Vale? Hola Ihhhhhhhhhhh Ihhhhhhhhhhhh ¿Hasta que suerte? Ihhhhhhh Oh, bien, bien Ihhhhhhhh Ihhhhhhhh Jajajaja No 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 Quiero Y No Quiero Y No Quiero Uhhh Uhhh